Vemos en su mesa lo que será el esquema del proyecto urbanístico de calle 9 de Julio. ¿Qué planes hay en cuanto a este proyecto? Es puesta en valor la calle 9 de Julio, que es precisamente la calle de entrada a lo que es Libertador San Martín, y realmente no está en las condiciones que debería estar. Así que bueno, estamos con ese proyecto. Recalco, es un proyecto de Hernán Fuchs, básicamente de él, y el arquitecto socio que han trabajado durante tanto tiempo en esto. Bueno, estamos poniéndolo en el presupuesto 2015, y creo que vamos a poder llevarlo a cabo. Va a ser una de las obras, no sé si la más importante, probablemente sí, pero por lo menos la más bonita que va a quedar aquí, la entrada a nuestra ciudad. ¿Este proyecto en qué beneficiaría tanto a los comerciantes, vecinos y turistas? Bueno, vamos a tener una calle que no va a hacer lo que es ahora, va a beneficiar como hoy no nos acordamos lo que era la calle 25 de Mayo, cuando no estaba arreglada como está ahora, que se pueda transitar en las veredas como ahora que no se puede transitar, que se pueda transitar en algún momento si la hacemos peatona también. En la calle que los comercios se adapten también a lo que va a ser esto, que saquemos el estacionamiento de esta calle y podamos hacerlo en calle Rivadavia. Y para el comerciante tener una entrada de lujo como va a ser esta, va a ser un plus que va a tener su comercio también en cuanto al alquiler o en cuanto a la venta también. Gracias. Gracias.